Somos Fuente Alemana, una empresa con más de 40 años de tradición y calidad en la octava región. Ofrecemos una amplia variedad de los mejores sándwiches y completos, con recetas únicas y productos exclusivos de nuestra propia elaboración. Nuestro equipo de trabajadores altamente capacitados atiende a la familia penquista, entregando la mejor atención y los más ricos productos tradicionales. Visítanos. Visítanos.